Seguimos aquí y ya nos acompaña el jefe del departamento de estudios de Forex Chile, Sergio Tricio para conversar con nosotros sobre cómo se están comportando los mercados. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Mejor, mejor que lo que terminamos el viernes pasado ya que hablábamos en ese minuto de tres riesgos que existían en ese momento y uno se eliminó, que es el hecho de que este banco Espíritu Santo fue finalmente rescatado se le pasaron 4.900 millones de euros y por ese motivo ya sale del mapa y ya no es un problema que quizás actúe de manera muy rápida, raro, en Europa que funcionen las cosas de manera tan rápida y por eso se quita esta incertidumbre y ese fue uno de los principales factores que incidió ayer en la recuperación en Wall Street y también tenemos hasta ahora una recuperación en Europa. Ahora, lo importante que tendremos hacia los próximos días está concentrado en nuestro país ya que en pocos minutos más, a las 8 y media, tendremos un nuevo IMASEC el IMASEC de junio que se espera sea de un 2%. Ya lo habíamos anticipado en cierta medida los días anteriores de que las cifras sectoriales no habían sido muy favorables y por ese motivo teníamos la expectativa de que el IMASEC fuera de un 2%. Lo importante de esta cifra va a ser finalmente cuando desviado salga el dato real de esta expectativa. Si sale bajo 3% de todas formas creo que se anticipa con ello una baja de tasa adicional del Banco Central. ¿Otro 25? Otro 25 puntos base, por lo tanto eso yo creo que es altamente probable que ocurra. Ahora, si es que llegara a caer un poco más de 2%, si llegara a una cifra en un 1,5% por ejemplo, eso obviamente que sería un resultado muy malo y quizás eso ya dejaría la puerta abierta a más reducciones en la tasa aún. Hay algunos analistas, hay algunas entidades que están comentando que es posible que se bajen las tasas hasta incluso el 3% en los próximos meses. Así que todavía estamos ahí a la espera de que realmente esta caída en el crecimiento, en esta desaceleración, llegue a un punto de inflexión que todavía por el momento no se ve. Lo que se espera es que eso pueda ocurrir a fin de año. Y otra noticia importante esta semana va a ser la inflación, que el día viernes se espera sea en el mes de julio en torno al 0,2%. Y si sale en esos términos, obviamente que eso también ratificaría esta nueva baja de tasas por parte del Banco Central. Todo esto en relación al dólar tiene bastante incidencia, porque lo que nosotros estamos esperando, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, es que el dólar llegue a niveles de 580, 590 pesos. Y eso ocurriría en la medida de que el Banco Central finalmente baje las tasas y finalmente eso gatille una ruptura sobre los 576 pesos. Ayer el dólar cerró en 571, mientras se mantenga en 568, 570, son buenos niveles aún de compra, porque creemos que va a romperse este techo, este máximo del año, que están los 576. Y habría espacio para nuevas alzas, principalmente por esta decisión del Banco Central, y también por el hecho de que el dólar en el mundo se ha estado fortaleciendo en los últimos días. El euro sigue cayendo, por ese motivo el dólar debería seguir recuperándose a mediano plazo, y eso por el hecho de que Estados Unidos ha mostrado algunas cifras mejores que lo que se esperaba, principalmente el PIB, que conocimos la semana pasada, y eso debería seguir acercando la posibilidad a que comience una escalada en las tasas de interés el próximo año. Así que ese también es otro factor importante para estas alzas que esperamos en el dólar. Así que va a haber que estar atento, principalmente hoy día el IMASEC, que sale a las 8 y media, ratificarlo con la inflación que salga dentro de lo esperado, y en ese contexto, con nuevas bajas de tasas, el dólar debería seguir subiendo y buscar estos niveles de 580, 590 pesos. Así que hay que seguir sumándose a esta ola compradora del dólar, que todavía le quedaría algo de espacio. Ahí está. Y en 20 minutos casi ya tendremos el IMASEC. Exactamente. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pues datos determinantes para la economía. Gracias, señor. Dice que estén bien. Chao, buen día. Chao, chao.